Noticias salvajes, nos encontramos en el día de hoy, mientras me estaba preparando unos ricos matecitos como corresponde, me encuentro con un montón de gente en X hablando sobre el castillo de Cenicienta de Disney, compartiendo la noticia de que se había encendido hasta los cimientos. Muchos estaban contentos, diciendo cosas como que eso era el karma, que se lo tenían merecido y demás. Antes de seguir, tenemos que aclarar algo. Lamentablemente, para todos los que les gustaría que esta noticia sea cierta, bueno, no lo es, ya que todo esto se originó en Mousetrap News, un sitio de sátira. Como hemos visto en otras ocasiones, este sitio de noticias, en la pestaña Cerca D, nos dice lo siguiente. Mousetrap News se creó por capricho para divertirnos y escribir historias sobre Disney que desearíamos que fueran ciertas. Escribimos historias de parodias y sátiras 100% inventadas para tu disfrute. También esperamos que Disney vea cuánto le gusta a la gente algunas de nuestras historias y decida hacerlas una realidad. A pesar de que este sitio de sátiras es bastante conocido por hacer artículos como este, generó un revuelo enorme en las redes sociales y ahora hay muchos medios de comunicación haciéndose eco de esta noticia. Supongo que en parte se debe a que Disney ha tenido varios incendios últimamente y han reducido bastante el tema de la seguridad porque están tratando de ahorrar dinero. Así que vamos a ver qué está pasando con todo esto, pero antes de seguir. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Acuérdate que tenemos un canal secundario, si nos querés apoyar a seguir creciendo, se llama Del Tomate. Así que muchísimas gracias. Entonces, si tenés sentido del humor y querés reírte de Disney, Mousetrap News es un buen sitio para vos, podés encontrar de todo. El problema con este tipo de noticias es la época en que vivimos. Por un lado tenemos gente demasiado sensible, que no soporta una broma, que se toma las cosas demasiado personal y que se enoja por cualquier estupidez. Por el otro, gracias a distintas redes sociales, casi todo el mundo está acostumbrado a la inmediatez. Quiere todo rápido y, bueno, es muy impaciente. No tiene la capacidad mental para prestar atención a algo por más de 10 segundos. Y esto es algo que vivimos todos los días. ¿Quieren apostar a que vamos a tener comentarios diciendo cosas como esto es clickbait, esta noticia no es cierta, esto es de Mousetrap News, es falso? Y todo ese tipo de cosas, a pesar de que lo dijimos y lo aclaramos en los primeros 20 segundos, que aclaramos que era falso, seguro alguno que otro va a ver. Centrándonos en el tema del video, otra cosa que ayudó a que esta noticia se esparciera mucho más es por la manera en la que los otros medios de comunicación se han hecho eco de la noticia para aclarar la verdad. Miremos por ejemplo este de The Blast. ¿Se quemó el castillo de la Cenicienta de Disney World? Los fanáticos de Disney quedaron en shock después de que un video viral mostrara el castillo de la Cenicienta rodeada de humo, o este otro de SK Pop. Verificación de hechos. ¿El castillo de la Cenicienta de Disney World está quemado hasta los cimientos? Y mira lo que pone al final del título, artículo viral desacreditado. Y si lo googleas desde el celu, esta última parte no aparece. Y miremos este otro de Times Now News, el castillo de Cenicienta de Disney en llamas. Aquí está la verdad. Si te tomas un minuto para leer el artículo de Maustrap News, te das cuenta de que es una broma. Las imágenes y los videos están claramente editados, y encima están muy mal editados. Pero por si todo esto fuera poco, al final te dicen expresamente que es totalmente inventado. Para mantenerte actualizado sobre más noticias reales de Disney, y como esta historia totalmente inventada, asegúrate de seguir a Maustrap News. Además, para una vista un poco más rápido, en la página principal del sitio, podemos encontrarnos con noticias como estas. Mickey Mouse se postula para presidente de Estados Unidos, o es un mundo más pequeño, se cierra permanentemente por ser ofensivo. Disney lanza oficialmente OnlyFans con contenido para adultos, y cosas por el estilo que claramente son historias inventadas. Ojo, para ser justos, también nos encontramos con cosas como Disney anuncia a la reina del león, la secuela del rey león, o esta otra que dice Disney agrega urinarios en todos los baños de mujeres. Y la verdad es que si tenemos en cuenta las locuras que hace el Disney moderno, no sería sorprendente que algo de esto sí fuera real. Además, en la noticia del castillo de Cenicienta en llamas, nos dicen algunas cosas que tienen algo de verdad. Por ejemplo, dicen que Disney lo provocó para reemplazarlo por el castillo de Elsa. Si seguís las noticias de Disney, en septiembre del año pasado, Just Tomorrow, si mi memoria no me falla, estaba diciendo que quería incorporar un castillo de Elsa. La tierra congelada ya está en Hong Kong, y los que estaban a cargo de los parques teemáticos habían hecho una investigación de mercado en Estados Unidos, y lo del castillo de Elsa era una opción viable. Así que supongo que tomaron esto para agregarlo a su noticia. Como comentamos al principio, Disney en el último tiempo ha tenido varios incendios, como el de Sleepy Hollow. En el 2021, el del Astro Orbiter hace tiempo. Tenemos el desfile de Fantasía de 2018, cuando la cabeza del dragón de Maléfica simplemente se incendió. Y después tenemos este otro del año pasado, en donde el dragón se volvió a quemar. Así que nada, si bien es cierto que las cosas se incendian todo el tiempo en Disney, o con demasiada frecuencia, esta vez no fue el caso. Si de verdad el castillo de Cenicienta se hubiera quemado hasta los cimientos, todo el mundo estaría cubriendo esta noticia. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón, y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.